A punto de recolectar, grueso, bonito, sin broca, café verde, niñito, café maduro a punto de coger, pequeñitito. Empecé seleccionando semillas de la mejor calidad, de las que son resistentes al arroyo y a algunas enfermedades, como nos lo dijeron los de la Federación Nacional de Cafeteros, también extensionistas, y a través de la Cooperativa de Agricultores de Antioquia. Es buenísimo el café, yo lo conozco porque yo lo he trabajado, yo lo he cosechado, yo lo he tostado, lo he molido, y cuando trabajamos en las fincas, tostamos el café. Me da por tratar de darle un valor agregado, procesándolo, llevándolo al punto de procesamiento. ¿Qué quiere decir procesamiento? Tostándolo y moliéndolo, ya listo para preparar. Hay que saberlo preparar, la medida del agua, la medida del café, la medida del azúcar. Mi sueño como empresario para, en un futuro muy lejano, es tener mis propias máquinas, las que se requieren para realizar este proceso propiamente de mis manos, y poderlo llevar a los puntos donde se han mandado las muestras, y que yo sé que hay clientes que están esperando este café, como es Punto Internacionales. Eso tiene su técnica, tiene sus abonos, claro, eso lo cajuelean por la parte de arriba y le echan abono. El kiosco digital, a través del Corregimiento San José, manejado por Mauricio Landon, me ha servido mucho para promocionarlo, para darlo a conocer a más personas, y lo montan en Facebook, en cualquier red de estas, para poder conocerlo, y que la gente se antoje, y que vean que es un café bueno, y que lo prueben, que se animen, que realmente les va a gustar. A través de este kiosco es que me ha ayudado mucho. Al colar el café, el vaho que bota es riquísimo, usted y afuera, y afuera siente el vaho del café. En la página de Facebook, yo monto, subo lo que son las cosechas de café, cómo están las calidades, la producción, subo el manejo que hago húmedo, subo lo que son las, el manejo ya en café tostado, molido. Empaque amarillo o plateado, más o menos. Sí, el empaque cambia de color, dependiendo a los gustos de los clientes. Ahí es donde yo manejo varias referencias. Hasta el momento, he tenido algunos pedidos, y me han pedido el número de contacto. He recibido algunas llamadas a través de este medio. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital. Y a través de que hago parte del Comité Municipal de Cafeteros, nos han obsequiado internet. Ahí empecé también a moverme un poco más propiamente en mi casa, y voy perfeccionando poco a poco más con el que es COVID.